Chicos, no moro. Si porno me la abré. Tenia que intentar brincar en la punta del mesín. Pero fallé. Y me caí. El muñeco está por ahí hasta abajo. A ver si lo puedo. Ya lo veo para el tiempo. Jajajajaja. Que hay de culo me palillo culo. Eso me gustaba. Esto que es elicotero mal. No, papito no. Uhuh! Doble fil. Tengo aviones. Vamos a sumárselos a esta gente para que vamos a entrar. Friendly Air Strikes on the way! Toma! Alicópter support standing by. ¡Toma! ¡Toma! ¿Estás con el rock a matar a Aligostar? ¿Estás locos? No me lo puedo llevar a la taza. ¡Toma que no me cae! ¡Sí, Dios mío! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Toma que no se lo hagan! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! En la cara, ahí dicen, panas míos dicen que duele, ahí llevo 16 sin morir. No, tú no me vas a matar a mí, yo no voy a que tú me maten, esto no es loco. Más cara, choco, en esto se va a pagar. Estoy diciendo que no la sabes usar, en la cara. Estoy diciendo que no la sabes usar. ¡Diablo, estoy muy duro! ¡Mere, papi! Llevo 23 sin morir. ¡Mmm, 24! ¡Salté, pa, ya! No, tu clima no me va a matar, 25 sin morir. ¡Duble kill! Me vino a matar uno de allá, de la porra. ¡Nada! ¿Estás asegurando ahora? Cogela a ver, entonces, no siga diciendo más nada, chicos. Me motive, me motive. Y Johnny Jones Gaming, ¿dónde está para que vean eso? ¡Estamos! Chicos, no me los mates. ¡Ay! ¡Me de papi, tal! ¡No, por mí tú no me vas a matar! La gente vino, no era, hasta de odio. Tirar helicópteros, aviones, UAP, calzoncillos, panty y todo. Vinieron a tirar todo lo que tienen en las manos. ¡Sé, me espera a ti! Chicos, yo lo venía a matar, se les bien presentó. ¡Juali, te maten! ¡Ay, está, qué bueno! ¡Toma! ¡Juali, te maten a ti también! ¡Y a estos dos! ¡Oh! ¡Juali, palta! ¡Ay, está, Gibson! ¡Ay, está! ¡Ay, está! ¡No, Tony! ¡Adiós,淡os! ¡Gracias!